A veces vienen ya desde el vamos con, tengo una cadena para madera verde o una cadena para madera seca. En verdad, para empezar con ese tema, acá tenemos los dientes de corte, un poco amplificados, pero fíjense que acá se ven las diferencias, ¿no? Esta tiene el lomo redondo, por decirlo de alguna manera, y esta es de lomo cuadrado. Si a ustedes le pasan el dedo, se dan cuenta que esto es un ángulo de 90. Estas que son de lomo redondo, generalmente se dicen que es para madera verde, ¿y por qué? Porque estos dientes de lomo redondo hacen un corte como más prolijo, es un poquito más lenta, si la cadena está bien afilada, realmente la diferencia es muy sutil, casi no te das cuenta, pero sí el borde lo deja mucho más prolijo. Entonces, si yo estoy cortando madera verde, que es básicamente en una poda, ¿no es cierto?, un árbol que yo quiero que siga vivo, simplemente una poda correctiva o algo por algún tema sanitario, es importante que ese borde que yo estoy cortando de la madera quede bien lisito para que después ahí no me entren hongos, bacterias o cualquier agente patógeno que me pueda llegar a lastimar el árbol. Entonces, si estoy cortando una poda o madera viva, siempre conviene hacerlo con lomo redondo. Ahora, si estoy cortando madera seca, que no me importa si estoy cortando leña que el borde queda cerrado, eso termina todo prendido de fuego, ahí es lo mismo con lomo cuadrado o lomo redondo. Cualquiera de las dos corta las dos cosas y cualquiera de las dos se desafila, se va desafilando gradualmente con la misma madera, no importa de nuevo el tipo de ángulo que tenga. Lo que sí es importante es cómo me va a quedar el borde. Esta máquina, perdón, estas cadenas con el lomo cuadrado son un poco más agresivas en el corte, un poco más veloces, pero el borde me queda cerrado. Entonces, si estoy cortando leña no me importa. Si estoy cortando madera viva, estas cadenas con el lomo redondo van un poquito más despacio, aunque si están bien afiladas la diferencia es muy menor, pero el borde me queda bien prolijo. Entonces, se evita cualquier ingreso de agente patógeno en el árbol vivo.